El Tonale de Alfa Romeo va completando su gama y da la bienvenida al motor de 160 caballos microhíbrido de 48 voltios. Este pequeño motor eléctrico, además de darle la etiqueta eco de la DGT, permite que pueda moverse en modo eléctrico hasta los 30 km hora. El equipamiento disponible para esta versión es el TI, pudiendo añadir el pack Veloce, que le da una apariencia más deportiva. Hyundai, patrocinador oficial del Atlético de Madrid, ha hecho la entrega de llaves de los diferentes modelos de su gama al primer equipo masculino y femenino del club. Este año un invitado muy especial ayudó en la tarea de encontrar algunas llaves que estaban escondidas. Spot, un robot que funciona gracias a su inteligencia artificial y cuenta con navegación autónoma, y cuya batería se completó gracias a la carga bidireccional que ofrece el Ioniq 5, también presente en este acto. El Miami Boogie ya es una realidad. Por el momento esta nueva versión limitada del cuadriciclo de Citroën solo se ha vendido en Francia, pero se está estudiando la posibilidad de que llegue a otros mercados. El color de la carrocería específico, los refuerzos de seguridad en el hueco de las puertas, el techo solar de tela y sus llantas doradas, distinguen a este original eléctrico que tiene una autonomía de 75 kilómetros, una velocidad punta de 45 kilómetros por hora y es capaz de recargar su batería en un enchufe de casa en solo cuatro horas. Audi ha convertido Madrid en la capital mundial del progreso y la movilidad sostenible con la celebración del Audi Summit. En el Palacio de Cibeles se han reunido algunas de las mentes más brillantes del mundo en el ámbito de la sostenibilidad, unidos bajo la iniciativa de la marca de promover un futuro mejor a través de la innovación y el diseño. El Eco Rally vuelve a Madrid con Hyundai y Repsol como patrocinadores principales de la prueba. Lo hará el próximo fin de semana, entre los días 11 y 13 de noviembre, siendo la última cita de la temporada del Campeonato de España de Energías Alternativas. Durante 300 kilómetros del recorrido, los participantes de las diferentes categorías, eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, pasarán por más de 30 municipios. ¡Gracias!